Ya conoces mi secreto de belleza. Ahora, con Sedal y Pons, tú puedes ser toda una reina. Desprende las etiquetas traseras con el código de barra de Sedal y Pons. Júntalas en un sobre con tus datos y depósitalo en los buzones. Regalaremos 5 tratamientos de belleza del Hostal Casa de Campo en Cerro Azul, válido para ti y un acompañante por un fin de semana. No importa cuál sea tu perfil, con Sedal y Pons siempre lucirás como una reina.